en la década de 1930 en virginia occidental los mineros y habitantes de la pequeña comunidad de fireco comenzaron a reportar avistamientos y ataques de una misteriosa criatura descrita como un artrópodo gigante esta criatura decapitaba al ganado con sus enormes pinzas y según se dice fue la responsable de un gran número de desapariciones de personas en las minas y bosques aledaños esta criatura sería conocida como el monstruo de fireco el estado de virginia occidental se extiende por aproximadamente 62 mil kilómetros abarcando parte de la región de los apalaches en los eeuu durante décadas ha sido escenario de diversas leyendas y el hogar de numerosos críptidos como el monstruo de flatwoods el monstruo de grafton o el mítico motman criaturas de las que ya hemos hablado en vídeos pasados pero por alguna extraña razón que desconocemos completamente parece que este lugar atrae a todo tipo de criaturas extrañas una historia realmente escalofriante proviene del campamento de carbón de fireco ubicado en la región sur de virginia occidental donde las personas comenzaron a reportar una misteriosa criatura de cuerpo alargado que atacaba a la gente la cual se ocultaba dentro de túneles y cavernas fireco se estableció como un campamento de carbón a principios de 1900 durante el auge de la minería en virginia occidental las minas de carbón de la zona eran operadas por varias empresas y fireco surgió como uno de los muchos asentamientos que proporcionaban vivienda y servicios a los mineros y sus familias estos campamentos eran conocidos por sus condiciones duras y peligrosas con largas jornadas laborales y riesgos constantes pero también por la comunidad estrechamente unida que se formaba entre los mismos trabajadores la historia del monstruo de fireco comenzó en 1934 según una serie de artículos en el periódico de raleigh register situado a 24 kilómetros al norte de beckley diversos testigos afirmaban que un depredador monstruoso estaba matando al ganado un testigo en la edición del 15 de julio de 1936 describió al monstruo como una criatura alargada de 6 metros de largo con la fuerza suficiente para arrancarle la cabeza a cerdos adultos con sus poderosas pinzas las cuales sobre salen de sus mandíbulas el doctor wg morgan un reconocido médico de la época afirmó que la criatura tenía cientos de patas diminutas con garras poderosas que podían romper terrenos de tierra que pesaban más de 25 kilos aunque muchos residentes estaban realmente preocupados por estos ataques harold rife columnista del periódico se burló de los lugareños y propuso que lo que llamó el monstruo de fireco debería enfrentarse a una mosca gigante que según se decía había estado atacando a una comunidad cercana a pesar de que algunos consideraban al monstruo de fireco como una completa farsa los habitantes de este asentamiento se tomaban muy en serio la existencia de esta criatura ya que muchos afirmaban haberla visto o incluso haber sido atacados un supuesto encuentro con esta bestia fue reportado durante el año de 1933 por un hombre identificado como samuel jenkins un experimentado minero de fireco el cual descendió a las profundidades de la mina de carbón como lo hacía rutinariamente cuando caminaba siguiendo las vías hacia una zona de extracción activa escucharía un extraño chasquido y un misterioso golpeteo samuel se detuvo en seco escuchando que el sonido provenía de delante donde unas rocas cayeron repentinamente de la pared creando un agujero de un metro de diámetro el testigo quedaría horrorizado al ver emerger a una monstruosidad de aquel agujero esta sería descrita como un gusano grotesco con antenas grandes mandíbulas y decenas de patas que se movían con un ritmo inquietante la criatura tenía un tamaño cercano a los 6 metros y emitía chasquidos mientras abría y cerraba sus potentes mandíbulas de cerca de 15 centímetros el animal se elevó a un metro y medio del suelo y escupiría un líquido verdoso que le cayó en el brazo a samuel causándole instantáneamente un dolor intenso y entumecimiento el testigo aterrado corrió tan rápido como pudo en busca de ayuda al llegar a la superficie narraría su terrible encuentro causando una ola de terror entre los demás mineros las historias del monstruo de fireco se extendieron rápidamente como la pólvora y aunque se organizó una búsqueda exhaustiva no se encontraría rastro alguno de la criatura salvo por el agujero del que supuestamente había emergido el testigo sería revisado por el doctor w g morgan quien especuló que el hombre presentaba quemaduras en el brazo e intoxicación probablemente causadas por un veneno desconocido otro incidente sucedió en una cálida noche de verano del año de 1935 cuando henry thompson un granjero de 45 años fue despertado por un gran alboroto en sus establos pensando que un lobo podría estar atacando a su ganado salió armado con su escopeta aunque al llegar al sitio se encontraría con una visión aterradora frente a él se encontraba una criatura extraña de más de cuatro metros de largo con una piel viscosa y negra y decenas de patas que se movían rápidamente la criatura tenía grandes mandíbulas que utilizaba para decapitar a los cerdos salpicando de sangre todo el establo emitía un extraño sonido mientras devoraba a sus presas henry no dudaría en disparar en dos ocasiones aunque fallaría provocando que esta criatura levantara su cuerpo del suelo emanando un chillido tan agudo que lo aturdiría invadido por el pánico henry retrocedió y se refugió dentro de su casa gritando por ayuda a sus vecinos sin embargo al llegar el apoyo al lugar el monstruo ya había desaparecido decano tras de sí al menos ocho cadáveres de animales a pesar de que muchas personas creen que el monstruo de fireco fue sólo una farsa la historiadora paulín jaga recopiló más información sobre esta leyenda ella informaría sobre una serie de matanza de perros y ataques de animales en la región durante la década de 1930 esos animales a menudo eran encontrados parcialmente devorados y decapitados algo que no coincidía con los depredadores comunes del área estos ataques continuarían durante décadas volviéndose más esporádicos con el tiempo en 1992 en su columna ayer y hoy haga escribiría que 58 años después del incidente del monstruo de fireco muchas personas ya habían olvidado el evento sin embargo una mujer identificada como cloud davis que aún vivía en esta región aseguraba que algo extraño seguía sucediendo joe green un historiador que creció en las colinas cercanas a great flat top mountain recordó que cuando era niño le advertían con frecuencia que tuviera cuidado al adentrarse en el bosque y que si escuchaba chasquidos se alejara inmediatamente según joe su abuelo le decía a menudo que se mantuviera alejado de los bosques y las minas debido a que en esos lugares habitaban criaturas aterradoras todo esto fue durante la década de 1980 otro historiador llamado scott burley quien se ha convertido en un coleccionista de leyendas en los últimos años afirmó que los avistamientos del monstruo de fireco continúan reportándose en tiempos modernos scott mencionó que habló con dos personas en un salón de billar en fireco durante el año 2022 estos testigos quien prefirieron permanecer anónimos aseguraron que cuando viajaban desde beckley para jugar un torneo de billar se perdieron en los caminos mientras intentaban regresar vieron atravesar a una criatura la cual desaparecería en el bosque describieron que era algo completamente diferente a cualquier animal conocido medía alrededor de siete metros de largo tenía una cabeza grande y dientes retorcidos cruzó el camino moviendo escenas de patas rápidamente hasta perderse en el bosque finalmente los testigos llegaron al salón de billar pero tenían miedo de contar su historia por temor al ridículo según ellos esta criatura era muy similar a una escalopendra gigante todos estos informes sugieren que este críptido aún continúa acechando en el sur de west virginia a pesar de ello algunos historiadores han especulado que estos ataques podrían haber sido obra de animales más comunes como osos o pumas durante la gran depresión la mayoría de los otros en la región fueron sacrificados para alimentar a las familias necesitadas lo que reduciría significativamente su población esto podría haber llevado a los osos solitarios a ser muy agresivos en busca de alimento por otro lado aunque los pumas se extinguieron de virginia occidental en la década de 1880 hasta la fecha continúan surgiendo historias de avistamientos de grandes felinos en esta región los funcionarios de vida silvestre sostienen que si hay pumas presentes son especímenes solitarios no nativos y que no se encontrarán parejas reproductoras en el estado lo cual hace que sea muy poco probable que se hayan tratado de ataques de pumas otro posible escenario es que las minas de carbón con sus profundos túneles podrían estar perturbando a criaturas desconocidas que habitan en las profundidades de la tierra esa teoría sugiere la existencia de una especie de escalopendro gigante que habitan sistemas cavernosos subterráneos cuya presencia en la superficie habría sido provocada debido a la minería la especie de escalopendra más grande conocida por la ciencia es la escalopendra gigante de la amazonia que puede alcanzar hasta 30 centímetros de longitud esta criatura con su cuerpo segmentado y múltiples patas es un depredador formidable cazando desde insectos hasta pequeños vertebrados sin embargo su tamaño queda muy alejado de los seis metros de la criatura avistada en fireco aunque cabe destacar que también ha habido informes no confirmados de avistamientos de criaturas similares en otras cuevas minas y áreas forestales alrededor del mundo un ejemplo de esto provendría de vietnam donde se habla de los demonios rojos durante la guerra de vietnam que tuvo lugar entre 1955 y 1975 hubo relatos de soldados que se encontraron con esas criaturas en las junglas y túneles del país estos cien pies de enormes tamaños que se dice llegaban a medir más de 50 centímetros eran extremadamente agresivos y poseían un veneno potente que podía causar dolor intenso y en raras ocasiones reacciones severas en los humanos sin embargo relatos más perturbadores provienen de las ratas de túnel un término dado a los soldados que tenían la difícil tarea de adentrarse en los túneles del vietcong que podían extenderse por decenas de kilómetros generalmente estos soldados eran pequeños y ágiles debido al tamaño reducido de los túneles llevando consigo sólo un equipo básico una pistola una linterna y en ocasiones un cuchillo su misión consistía en desactivar trampas encontrar enemigos escondidos y recopilar información una tarea que era prácticamente una sentencia de muerte se decía que los pocos que sobrevivían ocasionalmente mencionaban la presencia de enormes cien pies que llegaban a medir metros e incluso atacaban tanto a los soldados estadounidenses como del vietcong devorándolos dentro de esas trampas mortales en lo personal creo que estos registros son intrigantes quizá esas criaturas gigantes podrían ser descendientes de la artropleura que vivió hace aproximadamente 300 millones de años durante el periodo carbonífero en norteamérica y escocia la artropleura es conocida por ser el artrópodo más grande que jamás haya existido alcanzando longitudes de hasta 2.5 metros esta criatura habitaba en pantanos y bosques húmedos y su tamaño sugiere que las condiciones de su entorno permitieron un crecimiento significativo quizá las condiciones estables y aisladas de las cuevas subterráneas podrían haber permitido la supervivencia y evolución de esas criaturas a lo largo de millones de años alejados del alcance de los cambios climáticos y depredadores que llevaron a la extinción de muchas especies prehistóricas algo que me gustaría añadir es que quizá el hecho de pensar en la existencia de estos animales gigantes puede sonar descabellado no podemos pasar por alto las historias similares que provienen desde hace siglos en algunas regiones de los estados unidos dentro de las tribus nativoamericanas como los hopi y los navajo existen relatos de escalopendras gigantes que se decía habitaban en cuevas y cañones considerados extremadamente venenosos y agresivos estos animales eran vistos como guardianes de lugares sagrados y tesoros ocultos simbolizando tanto el peligro como la protección sagrada la tribu de los shawnee quienes habitaron en el territorio de west virginia también tenían historias sobre esas criaturas las cuales eran mencionadas que se ocultaban en cuevas y bosques siendo sumamente agresivas y las cuales sólo podían ser abatidas por armas especiales y sagradas quizá esas antiguas leyendas orales de los nativos americanos podrían ser un registro real de su existencia de tratarse de una criatura real quizá este artrópodo puede ocultarse en lo profundo de las minas y sistemas de cavernas que se extienden a lo largo de la región emergiendo ocasionalmente en busca de alimento aunque sin una prueba contundente sobre la existencia del monstruo de fireco sólo nos quedan las historias y testimonios de este grotesco y aterrador artrópodo como un recordatorio de todo lo extraño que podría estarse ocultando en los rincones más inhóspitos e inexplorados de nuestro mundo era es posible que puede existir una criatura con esas características ocultándose dentro de las minas de virginia occidental o tal vez todo se trató solamente de leyendas que fueron exageradas con el tiempo dime qué piensa al respecto no olvides dejarme tus teorías y comentarios al final del día eres tú quien tiene la última palabra en esta ocasión quiero enviar un saludo a van lao a junior beltrán a feminidad sagrada a rafael acj a darío medina a richard rednova a code a jose arias a ariana sánchez a alicia díaz a sonia vargas a acá apple a jared carranza a black rex 300 y a néstor enríquez recuerda que si quieres que te envíe un saludo en los próximos vídeos o quieres que hable de un tema especial no olvides hacérmelo saber en los comentarios si has llegado hasta aquí te agradezco por ver este vídeo si te gustó dale like y compártelo con tus amigos no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el nuevo contenido cada semana nos vemos en el próximo vídeo